¿Qué pasó, hijita? ¿Quieres algo? No. Me gusta verte trabajar. Sí, porque todo lo haces con tanto amor. Tú le pones tu vida a todo lo que haces. Yo me siento bien orgullosa de ti, papá. Porque eres bien trabajador. Porque te has ganado todo a pulso. Porque eres bien honrado. Bueno, la verdad dije es que, pues sí, sí me gusta mucho mi trabajo. De verdad, lo amo. Mira, por ejemplo, este monstruo es una maravilla de la ingeniería moderna. ¿Ah, sí? Ajá, funciona perfectamente bien. Tiene potencia, tiene arranca, hasta que de repente, pues él entra una pelucita al motor y... Pues el chiste de mi trabajo es averiguar qué le pasó para que pueda andar otra vez sin ningún problema. De verdad, son como... como chamacos estas máquinas. ¿Sí? Sí. A este hay que jalarle el chicote para que se porte bien. Mira, y este otro, el 270. Es como... como Daniel. ¿Por qué? Pues porque es noble, es bueno. Pero también tiene su carácter. Mira, y te voy a enseñar mi preferido. A ver. Es este que está acá. El 620. A ver, ¿por qué es tu preferido? Ah, pues mira, yo le digo la estrella porque es como tú. ¿En qué? Pues en todo, tiene una marcha suave, es potente, arranca con fuerza. Pero cuando te acercas está a punto de desvielarse. Ah, no. Entonces no es como yo. No, no es como yo. ¿No, hijita? A ver, nos tomamos un café y me platicas lo que tienes. Antes de que te desvieles. Órale. Mi mamá te dijo... ¡Contéstame! ¿Cómo carajos te embarazaste? No sé, Alejandro. Digo, no lo planeé. Pero, pero ¿por qué te pones así? ¿Cómo por qué? ¿Qué crees que es un chistecito? Peor momento no pudiste haber escogido para salir con tu gracia, carajo. Yo no me embaracé sola. No, claro que no. Por supuesto que no. A mí no bien me suena como que fue un pequeño descuido en el mejor momento. ¿Un pequeño descuido? ¿Qué te crees? ¿Que yo lo busqué? ¿O que lo estoy inventando? ¿Para qué te hagan mirar? Tranquila, tranquila. La enfermera pidió que no te alteraras. Calma. ¿Y cómo quieres que me calme? ¿Cómo quieres que me calme con lo que me dices, eh? A mí este embarazo también me tiene muy mal. Muy mal. Y si lo que quieres es hacerte imbécil... No, no, no quiero hacer imbécil. Voy a asumir mi responsabilidad, ¿ok? Mira. Vamos a encontrar un doctor discreto que nos saque de la bronca. ¿Qué? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que aborte? ¿Que hay otra solución? ¡Vete a la fregada, Alejandro! Perdón. Déjame, perdón. Yo también estoy nervioso. La noticia me cayó de sorpresa. Disculpa. Vamos a encontrar una solución, ¿ok? Nada más... Nada más no te me vuelvas loca. No, es que me estoy volviendo loca. Me voy a volver loca si no me sacas de aquí. No, yo pensé que... Pues... Que lo ibas a tomar distinto. Llegué a pensar en un momento hasta que... Que te daría gusto, ¿sabes? Dame tiempo, ¿no? Déjame digerir la noticia, por lo menos. Déjame buscar una solución. Mira. Me tengo que ir a trabajar. Pero yo vengo a verte. ¿Ok? Ya llegué, mi Cata. ¿Qué pasó, Gude? Oye, no te tardaste nada. No, ¿verdad? Es que ahora no había tanta gente como otras veces. Ah, quedaron de entregarnos las telas mañana por la tarde. Ah, perfecto. Justo a tiempo para sacar el pedido. Sí, sí, sí. ¿Me ayudas con esto, Margarita, por favor? Gracias. Oye, Gudele. Sí. Dime una cosa. ¿Tú le diste... ...la dirección de mi departamento a Frank? Ay, no, para nada. Él y yo quedamos de vernos en el hospital. Y no sé cómo se apareció. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, no, no. Tanto como problema no, pero... ...pues... ...sí me parece como raro, ¿no? Porque... ...Fran tiene... ...la particularidad de aparecerse siempre en el momento exacto. Ay, pues como decía mi abuelita, el interés tiene pies. Oye, ¿has sabido algo de Eugenia? No, ha de estar trabajando estas horas. Ay, sabes... He estado pensando y... ...de plano... ...pues ya tengo que... ...dejarla que tome la decisión que ella quiera. Sea la que sea. Está grande, ella es adulto. La tengo que apoyar. Mira, Cata, tu hija es una niña muy linda. Y muy sensata. Yo no creo que por una... ...decepción amorosa... ...vaya a hacer un compromiso con otra persona... ...sin sentir aunque sea un poquito de amor. Yo creo que no tienes por qué preocuparte tanto. Ay, Goudelia, no sabes cómo te agradezco que siempre estés conmigo. Ay, no, por favor. Sí, 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 me apoyas. Pues, ¿para qué estamos las cuadernas? Mi Cata. ¿Eh? ¿Qué tal? Mira nomás qué equipo de mojeronas tenemos. Sí, verdad. Bien, Gustavo. Y lo verás, papá. No me pasa nada. Estoy bien. En serio. El otro día me fuiste a buscar... ...porque me dijiste que querías hablar conmigo, que tenías un problema. Yo no te pude atender y ahora que puedo... ...me dices que no tienes nada. Bueno, lo que pasa es que el otro día estaba chip y... ...quería que me apapacheara nada más. ¿Y ahorita? Pues ahorita... ...pues nada, me conmovió... ...la forma en la que hablabas de tus trailers. Eso es todo. ¿En serio? Eugenia. ¿Cómo? Me da la impresión de que me estás escondiendo algo importante. Bueno, ya. Ya está bien. Ya me sacaste la sopa. Te voy a decir algo... ...que no te me gustó a nada. Pero bueno, es mejor que te lo diga yo... ...a que te enteres por otro lado. Ya ves. Ya ves como si le estás ocultando a alguien. ¿Qué es, Eugenia? Bueno. Alejandro se me declaró a alguien. Le pidió que fuera su madre. Alejandro y tú juntos. ¿Desde cuándo? Pues desde ayer. Ayer se me declaró y... ...pues yo le dije que sí. ¿Qué tiene? Es que es increíble. Hace unos días te ibas a casar con Juan Manuel. Ya. Y ahora andas con Alejandro. Todo esto es muy raro, ¿no te parece? ¿Pero por qué, papá? ¿Qué tiene de malo? Es que independientemente de lo que te dije... ...yo considero que Alejandro no es el... ...el estilo de muchacho para que andes con él. Hijita, la verdad es que... ...yo no te veo andando con Alejandro. Bueno, ¿cuál es mi estilo, papá? ¿Juan Manuel? Todos pensábamos que era mi estilo. Y mira con lo que me salió. Uno nunca sabe. O sea que todo esto es... ...por despecho contra Juan Manuel. No, papá. No. Pero bueno... ...no podemos negar que Alejandro estuvo conmigo... ...cuando Juan Manuel me dejó. Es que eso no... ...eso no importa, hijita. Todo lo que hizo nos ayudó con Daniel. Eso no importa. Papá, ha estado conmigo. Eugenia... ...lo importante es... ...si estás enamorada de ese cuate. Y no lo estás, ¿verdad? Bueno... ...yo tengo mucho aprecio. ¿Estás enamorada? ¿Sí o no? Bueno, puedo intentarlo, ¿no? Puedo hacerlo. ¿Por qué no? La vida no empieza ni acaba con Juan Manuel. No sé por qué no lo entiendes. Vamos, ya. Te dije lo que te tenía que decir. Y... ...te dejo trabajando. ... ... ...